Hola familia Bolsaista Pues antes de ir al tema del vídeo Aunque supongo que ya lo estáis viendo No sé cómo estaréis viendo Os estoy hablando de día hoy Quiero primero dejarme Enorgullecerme de De mi azalea Aquí tenéis otras dos florecitas Estas van a su rollo Les da igual el calor, el frío Les da igual Mirad, que guay, que bonita Bueno y después de este vacile de flores Vamos A ver, un segundo A lo que vamos ¿Por qué se llama así este vídeo? Pues os lo voy a decir ¿Veis cómo están estos dos arbolitos? Este es el aligustre, el chiquitito Y este es el último almocero de David Que vendió Están sin hojas ¿Qué ha pasado? A ver cómo lo explico Se han secado Las hojas Los árboles están verdes ¿Vale? Están verdes ¿Cómo ha pasado esto? Pues De un día y medio a otro ¿Qué pasa en invierno? Están parados los árboles Consumen menos energías Necesitan menos riego Hace menos calor ¿Qué pasa cuando Llegamos a un día de repente Que hace 25 grados Que los hemos tenido? Pues Que como yo estoy acostumbrada A regar los árboles En invierno Pues prácticamente Una vez a la semana Pues No me di cuenta De que Necesitaba más riego Pero ya os digo Que Pasó de un día y medio a otro O sea No 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 preste atención ¿Qué os quiero decir con esto? Cuidado Tener mucho cuidado Fijaros cómo está Cómo se han quedado las A ver Si lo podéis ver Están súper secas Están muertas Ya os digo De un día y medio a otro ¿Qué podemos hacer? Por supuesto Yo les he estado regalando Por encima y todo Pero Para Para curarme un poco en salud Voy a Hacer lo que hizo David Con un ficus Que También estaba Falta de 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 agua Y Lo bueno de él Que las Las hojas Seguían vivas Estos Las hojas Ya no hay hojas Básicamente Yo creo Que va a volver a brotar Que esto va a ser Como un pinzado Un pinzado no Un defoliado Y que va a volver a salir De hojas Pero por ahora Sigue verde Siguen verde Los dos Voy a hacer Voy a sumergirlos Aquí Voy a empezar Por el chiquitín este Todo Ahí Esto es una putada Porque estaban los dos Super bien Con un montón de hojitas Este no lo puedo tapar Todo Pero bueno Van a estar ahí Unos minutos Debería de estar Una hora Por lo menos Pero Me tengo que ir Y A ver como veis Si lo veis Pero bueno Os arrimo así un poco Para que veáis como ha quedado Este si se tapa Prácticamente entero Este no Lo voy a dejar ahí Unos minutos Para que Que se hidraten bien Aunque esto Tiene que haberlo hecho antes A lo mejor De todas maneras Cuando me di cuenta De lo que estaba pasando Yo creo que ya era tarde Y esto no había servido de nada Porque estaban las hojas Prácticamente secas Creo Repito Que va a seguir Va a volver a brotar Y que se van a recuperar Y que va a ser como Un defoliado A la fuerza Ya os iré contando ¿De acuerdo? Aquí voy a tener Por finalizado Este mierdividio Así muy cortito Para que veáis Lo que me ha pasado Y que no os pase Tened mucho cuidado Cuando llega de repente Un día de calor O dos días de calor Tened mucho Muy controlado El riego De vuestros árboles Porque yo Casi que la cago Espero que se quede En el casi Y que no Y que no Pierda estos dos árboles Por favor Al menos el pequeño Este tampoco Quiero perderlo No me entendáis mal Pero este pequeño Mucho menos Porque le conozco Como se dice el chiste Le conozco Y se queda Así ¿Vale? Pues nada Familia Que repito De nuevo Tened mucho cuidado Con los días de calor Que vienen de repente Que se os secan Los árboles Como me ha pasado a mi Bueno familia Hasta la próxima Tened mucho Tened mucho Tened mucho Tened mucho